¿Cuándo fue que te golpeó y dijiste, wow, wow? Era un fines de enero, recuerdo. No, ahora fines de enero estaba Mar del Plata, yo ya estaba separado. Ah, estaba separado. Sí, no, sí, vos qué pensaba. Yo pensé que te habías enamorado. No, no, para, 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 arranquemos bien. No, no, yo me separo porque me separo. Ah, me separo porque... O sea, yo no tengo nada que ver en esa separación, ¿eh? Ah, bueno, bueno, ¿ves? Sabían eso, yo no sabía. Pensé que te habías enamorado y la verdad es que nadie puede encontrar amor. No, 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 no. No, 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 o sea, ya la conocía como entrevistada, nos volvimos a ver en Mar del Plata, habíamos ido a hacer unas fotos, llovió, entonces nos quedamos un rato más, empezamos a charlar y me gustó. Pero no te digo, Maui, ¿y vos qué tenías puesto, nena? No, estaba, porque hacíamos unas fotos. Con el pelo que tiene. Sí, ¿viste lo que es? No, 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 no puede ser. Todo mío, ¿sú? Sí, se ve, porque eso se nota, ¿eh? Con no se es y se nota que es una cosa fabulosa. Bueno, entonces, ¿vos qué? No, estábamos en la playa, yo tranquila, ropa de playa, porque hacíamos unas fotos al mediodía. ¿Bikini? No, 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 un enterito, un enterito, tranquilo, bien playero. Y bueno, ahí estaba él. De hecho, yo ya lo conocí a Jorge porque fui varias veces invitada. Claro, se me acuerdan los programas. El tío Real. El tío Real. El tío Jorge. El tío Real, o sea, fue un escudo que me puse, Susana, imagínate. Porque vos te, ¿le habías echado el ojo? No, no, no es por eso, sino yo le digo tío Real a él porque era la primera nota mía en intrusos. Yo no puedo caer a intrusos y que todos me ataquen. Claro. Entonces, lo llamo tío Real, entonces vos sos mi tío y me vas a defender, tío Real. Claro, claro. Entonces fue como un escudo que me puse y bueno, y acá lo tengo, mi amor. Y acá está el escudo y de repente pasó. Sí, pasó, ahí ese día empezamos a charlar y no sé por qué, ¿viste? Que pasa que muchas veces hay gente que la ves muchas veces y no pasa nada. Sí. Y un día viste algo raro. Sí, es verdad. O viste algo extraño o algo que te llamó la atención. Sí. Y me pasó eso. ¿Vos sabés que sí? Yo tengo acá muchos invitados que te dicen, ¿vos sabés qué? Ahora te he casado y si tan feliz, ¿con quién? Y con mi mejor amigo. Pues es que nunca, nunca, nadie un día viene y ¡ping! Me cuenta todo el mundo. Pero imagínate, Susana, yo estaba, o sea, era una foto en la playa. No. Re tranquila, nada de maquillaje, sí, pelo, pelo, mucho pelo y bajas. Pero vos te quedas, nena, ¿qué maquillaje vas a necesitar? ¿Vas a necesitar? ¿Vas a necesitar un bebé? Por favor. Y bueno, 25 años tiene Loli. Sí. Y 50... Y no, está bien. Bueno. A mí me pasó perfecto, a mí que me decís, yo siempre estuve de acuerdo. Si yo te trato bien a vos, ¿por qué? Con esas cosas. No, 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 para mí, tanto el hombre como la mujer pueden ser mayores. Igual no se nota la diferencia de edad, ¿eh? No, no, no. No se nota, para nada, o sea, yo que convivo día a día con él. ¿En qué sentido decís que no se nota? En la convivencia, en los... En todo, ¿eh? ¿Cómo estás, Alex? En todo, en todo. En todo, o sea, el pibe es una cosa... Oh, terrible. Ay, Susana, mirá lo que es, mirá lo que es. ¿En qué sentido me lo decís? Físicamente. Ah, físicamente, yo lo veo. Es hermoso. Está más flaco, mejor vestido, debo reconocer, está muy italiano. Ustedes van mucho por italiano, porque cada vez que lo veo, digo, pero vos, esto es italiano. Sí, me dice, le encanta, le queda bien. Es hermoso. Bueno, mirá las manos que tiene y... Oh, ahí está, está enamorada, estamos enamorados, Susana. Imagínate, eso... Ah, eso dicen, ¿no? ¿Era verdad? Es completo, es completo.